¿Cuál es la diferencia entre los FPS y los hercios? Los FPS es la cantidad de imágenes que tu gráfica produce en un segundo y los hercios son la cantidad que tu monitor muestra en este mismo tiempo. Sabiendo esto, tenemos lo que se llama Input Lag, que es el retardo desde que se genera una imagen hasta que se muestra en pantalla. En otras palabras, a cuanto más FPS tengamos, menor será el lag. Ahora bien, si generas más fotogramas de los que tu monitor puede mostrar, se genera un glitch visual llamado Statter, ya que ambas frecuencias no van sincronizadas y para intentar paliar esto existen las tecnologías que traen los monitores de hoy en día. Poniendo geometrías de ejemplo, si en un monitor de 240 Hz juegas a 240 FPS tendrás una perfecta experiencia de usuarios y si juegas a 300 o 360 tendrás un menor retardo, lo cual es una ventaja, pero podrás experimentar artefactos visuales.